¿Me escuchas la radio católica del Tachirá? Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en esta dimensión. Lo que hizo el Señor vino a esta tierra a tomar la limitación del tiempo y el espacio, se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Este es un regalo de Dios, que Dios en su inmenso amor ha querido tomar esa limitación para darnos a nosotros la oportunidad de que se puede ser hombre y servirle al Padre de la gloria, agradar al Padre de la gloria, ese amor inmenso que tiene Dios contigo, con todos los que estamos en este momento bajo esta manifestación que el Señor quiere que conozcamos. El amor inmenso de Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, jamás tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, Dios envió a su Hijo para salvar. Él quiere y anhela que todos vayan al cielo, sí, señores, todos, y especialmente los que están escuchando Radio Natividad, para que nosotros podamos tener ese mensaje de salvación. Bendito sea Dios por este momento. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad TV punto com. Felices de estar aquí iniciando la semana y compartiendo con ustedes. Y bienvenidos a Abraham, sí, ya bendito sea Dios, y Raquel, y toda esa gente, todos los que están en este momento al servicio del Señor para extender, extender el reino de Dios. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para conversar con ustedes y alegrarnos en el Señor. Alegra tu día con nosotros. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Sabes, María Alejandra, que estaba pensando en este momento lo que significa no solamente las matemáticas, sino poder llevar, ¿cómo se llama?, aprender otro idioma y hablar con otro idioma. Y bueno, tener esa experiencia que puede revelarse el Espíritu Santo para entender cosas que antes no entendía. ¿Pudiste comprender que ser amigo del Espíritu Santo no solamente te ayudó en las matemáticas, sino también cuando estabas en Brasil, ¿qué sucedió?, ¿por qué tú tenías, tuviste esa facilidad? Y no es nada que me quedo sorprendido cuando estás hablando por teléfono en perfecto portugués. Yo soy admirador de mi hija, de mi nieta. A ver, cuéntenme un poquito, porque eso es importante que nosotros podamos entender por qué nosotros necesitamos no contristar al Espíritu Santo, porque el que contrista al Espíritu Santo queda inoperante, inactivo, no entiende, no comprende, no le gusta, no termina lo que comienza, comienza un trabajo y no lo termina porque no tiene inspiración, necesita eso. Qué bonito suena eso de ser amigo del Espíritu Santo, pero qué difícil esa labor, porque es una labor de día a día, para poder conservar una amistad hay que cultivarla, estar fomentando aquella relación constante con la persona. Ahora, con el Espíritu Santo, tener una relación de amistad es algo que va mucho más allá y qué lindo poder dimensionarlo de esa forma. Yo creo que en los momentos cuando más necesitaba de esa ayuda de Él, esa oración que me enseñaba mi abuela de Espíritu Santo, ven y ayúdame, la repetía tantas veces, pero no solo para hacerlo mecánico, sino que para entenderla yo misma en mi corazón y crear esa súplica al Señor porque de verdad necesitaba de la ayuda del Espíritu Santo. Al momento de llevar un currículo y tener que hablar, muchas veces me llamaron solamente para hacerme una prueba de cómo podía comunicarme a través del teléfono, porque una llamada es más compleja que una conversación, porque no estás allí para tener gestos, para explicar lo que estás diciendo, sino es un poco más complejo aquella comunicación y muchas veces tuve miedo porque no sabía qué palabras usar, si estaba hablando de la manera correcta o si estaba cometiendo algunos errores a la hora de expresarme, pero fue el Espíritu Santo quien me capacitó, fue Él el que me dio la gracia y de verdad me he acordado mucho del Papa Juan Pablo II porque tantos idiomas que logró hablar y era por gracia del Espíritu Santo, entonces era el estudio, el estudiar, el prepararme, el tratar de entender a la otra persona, estar atenta a lo que decía, cómo se comunicaba, qué palabras usaba, pero también pedir la ayuda del Espíritu Santo porque es así, poner de nuestra parte, hacer lo que nos toca, estudiar, ponerlo en práctica, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa ayuda que necesitamos. O sea, tú sentiste realmente que para otro idioma tú ya habías superado lo de las matemáticas, ahora tenía un problema porque era entender a dónde estaba, en la nación que tú estabas. Y era una necesidad del momento porque o hablaba o hablaba porque necesitaba comunicarme para muchas cosas, para poder encontrar un trabajo, necesitaba, recuerdo una vez que tuve que presentar un idioma de redacción y Dios mío, me preparé tanto, le pedí tanto, el Espíritu Santo y presenté el examen en portugués, pero luego también tenía que presentar uno en español y fue muy gracioso porque en el español no me fue tan bien y resulta que eran los mismos nervios ya cuando completé el de portugués como que tuve muchos nervios y no pude completar aquel de español y el que estaba cuidando la prueba me decía tranquila María, vamos a repetirla porque yo sé que eres nativa solo que y eres formada también en comunicación social entonces solo que fue el momento tal vez te concentraste tanto en la ortografía y en poder realizar la prueba en portugués sí, entonces pero es así el Espíritu Santo va a ayudarnos y nos para mí fue una una experiencia fue muy grande y qué bonito continúo trabajando porque bueno quiero ser amiga del Espíritu Santo ¿a quién perdón a quién le pediría el Espíritu Santo a quién le pediría a la Virgen María cuando fue a Egipto a otro a otro idioma que le pudiera ayudar a entender para poder estar en ese en ese país ¿a quién le pediría? de los de ustedes dos su esposo y tú Kevin y tú este cuénteme una cosa pudieron ¿cuál de los dos habló primero el idioma? bueno yo yo creo que tengo un poquito más de facilidad por el tema de que me gusta mucho el inglés entonces siempre he tratado de de buscar aprender el idioma y y Kevin sí igual de igual forma lo aprendió muy bien pero yo estaba todo el tiempo en esa búsqueda constante y el trabajo que yo necesitaba que estaba buscando en ese momento lo ameritaba o sea tenía que hablar portugués de manera avanzada qué regalo de Dios poder tener la oportunidad de entender qué es lo que quiero que ustedes que me están escuchando que están en sintonía de Radio Natividad que tenemos la necesidad de orar muchísimo los que quieren ver esa manifestación que han habido aquí en otras oportunidades en Radio Natividad en los seccionarios de Radio Natividad en la cantidad de gente que viene en la cantidad de gente que se tiene que ir con un mensaje no en la cabeza sino en la abundancia del corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca y hay un poder muy grande cuando se tiene esa experiencia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo da dominio de sí mismo y nos da revelación y nos hace entender y nos hace comprender y nos hace vivir la vida espiritual en una forma increíble por eso necesitamos nosotros tener la experiencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos en esa manifestación del Espíritu Santo podamos orar estos días orar para que muchas personas de las que van a venir aquí para recibir ese mensaje por un canto por una música por un momento de esos tan lindos que el Señor nos permite poder ver la gloria de Dios en las personas que necesitan ser evangelizadas muy importante pedir el Espíritu Santo porque es él el que conduce a nuestra iglesia él es el que forma la comunidad cristiana transformándola en cuerpo de Cristo los discípulos de Jesús animados por el Espíritu Santo vivían la unidad del cuerpo de Cristo entonces es el Espíritu Santo quien va a conducir a nuestra iglesia quien va a conducir nuestra comunidad católica y creo que debemos suplicar Espíritu Santo para esta actividad porque va a ser allí donde se va a reunir nuestra iglesia del Táchira y que el Espíritu Santo es el que tiene que guiar y transformarlo en el cuerpo de Cristo y la gran oportunidad que en el mundo porque a través de Radio Natividad que llega al mundo podamos nosotros llevar a las personas que menos esperamos y el toque del Espíritu Santo porque está en sintonía de lo que el Señor nos ha prometido también cuando lavaron las redes los discípulos los que les dijo el Señor yo hablando de redes ¿no? yo los haré pescadores de hombres entonces imagínese usted pero tú habías dicho algo también muy importante que eran tres cosas que necesitamos que el Espíritu Santo es como son tres imágenes que nos acercan al misterio del Espíritu Santo para poderlo entender la Biblia la palabra de Dios nos lo pone como ejemplo tres elementos el agua el agua que es la que viene el agua es fuente de vida lo decíamos el fuego que purifica e inflama todo lo que toca dice nos purifica y nos enciende con la llama del amor vivo el ardor el ardor que da el Espíritu Santo por por conocer el Evangelio para ser instrumento de bendición ese es ajá ese es el segundo el fuego y la tercera imagen es el viento el viento el viento el viento del Espíritu sopla como quiere con toda la libertad se siente pero no se ve no sabemos de dónde viene ni a dónde va pero estamos llamados a ser conducidos por él a ser conducidos como el viento no sabemos a dónde vamos ni a quién le vamos a llegar lo más importante es que mi oración personal va a sentir una mejora increíble porque cuando yo comienzo a tener esa oportunidad de que el Espíritu Santo es el que me da mi dominio de mí mismo porque qué es lo que nosotros necesitamos vivir la alegría de los hijos de Dios cómo podemos nosotros tener la alegría de los hijos de Dios cuando yo tengo el el agua el fuego el fuego el viento que me que me mueve me empuja me entusiasma me anima entonces así yo puedo tener esa capacidad de poder tener dominio de mí mismo para imagínese usted lo que es estar frente al Santísimo en aptitud de de espera de de aprender hacer silencio para llegar al momento a escuchar a Dios escucharlo tú tú sabes lo que significa que que Dios le hable a uno no lo podemos imaginar porque estamos muy primero llenos de miedo y segundo andamos apurados imagínese el rosario cuando se reza el rosario así este rapidito rapidito porque yo tengo que irme a hacer el trabajo voy a regresar regresar y cierre la puerta Santa María Madre Dios cierra la puerta cierra la puerta Dios mío no podemos ni siquiera enseñar a nuestra familia a ser reverente no hacer oraciones tan largas sino ese rosario que para llegar a tener el como es el poder de convocatoria el poder de convocatoria de su de su abuelita de su bisabuela ¿no? era precisamente cuando cerraba la puerta y vamos a rezar el rosario entonces los muchachos lo que se asustaban era cuando agarrabamos una camándula muy grande y no, no con ese ese rosario no porque es muy grande uno chiquito para que hagamos uno chiquito y rapidito entonces esa experiencia que que nosotros necesitamos no para que obligar a nuestra familia sino para tener poder de convocatoria en nuestra familia para poder entrar en oración porque es poderosa cuando dos o tres se reúnan en mi nombre me haré presente en medio de ustedes que nosotros podamos lograr la presencia de nuestro señor jesucristo porque tenemos el espíritu santo que nos da dominio de sí mismo para entender por qué jesucristo dijo nadie va al padre sino por mí qué me dice usted de esa experiencia pensando ahorita de cuántas veces suplicamos a dios por la conversión de familiares y de amigos que de verdad queremos que se acerquen a los pies del señor porque queremos que vivan esa experiencia que nosotros hemos vivido pero es el espíritu santo quien va a convencer entonces clamemos al espíritu santo para que sea el que convenza el que toque el corazón de aquella persona dice también aquí que el espíritu santo es el que nos da esa filiación divina con el padre cuántas veces lo dice en la palabra que somos hijos de dios que el espíritu santo nos hace hijos de dios pero también va un poquito más allá quien quiere ser discípulo quien quiera ser discípulo tener una relación hay que tener una relación con la tercera persona de la santísima trinidad que es el espíritu santo si no se tiene relación con el espíritu santo le va a ser muy difícil y va a ser más fácil ser religioso y como es religioso ese que dice rapidito en los misterios dolorosos la flagelación del señor pero cuando se tiene la experiencia del espíritu santo yo vivo el dolor de mi señor jesucristo ya no digo flagelación del señor sino 40 latigazos sobre la espalda desnuda dios mío señor cuánto sufrimiento de mi señor jesucristo se negó a sí mismo eso no lo podemos entender porque la soberbia vino aquí a esta tierra vino de dónde la soberbia vino a dónde de dónde de de del ángel ese ángel que quiso ser dios dios mío señor ave maría purísima esa experiencia de la soberbia puede caer en nosotros y entonces estar nos impide entrar en la dimensión de los que ha dicho el señor háganse como niños y el reino de dios vendrá a ustedes como eso de hacerse no como niños que crees tú creo que que la simplicidad no a veces que a veces nos llenamos de tantas cosas tantas preocupaciones que no dejamos actuar al espíritu santo en nuestras vidas creo que un niño tiene menos pensamientos menos preocupaciones del día a día y por eso se deja llevar también por por la acción del señor y está en lo más simple en lo más sencillo entonces vive vive el hoy creo que es lo que debemos imitar y lo que debemos recordar de cuando éramos niños dejar al señor actuar y que nuestra mente haga silencio por un momento para que podamos entender lo que el señor quiere para nosotros que haga silencio y eso es fácil hacer silencio de la mente no muy muy complejo muchas veces estamos orando y tenemos no sé tantos pensamientos que ya ni nos perdemos en el rosario de tantas cosas que estamos pensando entonces tratar de concentrarnos un poquito y pedirle al espíritu santo que nos dé el dominio propio para poder centrarnos en él en él y esos pensamientos dejarlos a los pies del señor porque sé que muchas veces hay preocupaciones que nos atormentan situaciones muy difíciles en nuestras vidas pero ponerlo dárselo al señor que él está allí para recibirlo y nosotros poder concentrarnos en la oración y poder entender y escuchar la voz de él usted cree que usted ya está preparando para que la descendencia de hijos nietos bisnietos bisnietos bueno yo llegué hasta al bisnieto yo tengo un bisnieto usted sabía que tengo un bisnieto así es nosotros hemos recibido bendiciones siempre bueno hemos estado en la búsqueda porque la herencia más linda que nos han dejado ustedes abuelo y mi papá y mi mamá ha sido la fe pero pero sé que las bendiciones que recibimos y sé que mi hermano que Sandy Alejandro están de acuerdo conmigo que muchas de las bendiciones que recibimos son de aquella promesa que el señor hace que va a bendecir hasta mil generaciones y ese trabajo que han hecho mis abuelos pues no ha quedado en vano el señor siempre nos bendice y sabemos que bueno que debemos buscarlo también para que nuestras generaciones también sean bendecidas con ustedes está hablando nada menos que mi nieta María Alejandra y me da muchísimo gusto oírla hablar en esa forma porque las personas transformadas por el señor son gente de oración que mantienen una comunión e intimidad con el espíritu santo las personas transformadas por el señor son gente de oración que mantienen una comunión e intimidad con el espíritu santo no solamente estudian la palabra no solamente estudian la palabra sino que pasa tiempo ante su presencia entonces comprenderás como podrás hablar y actuar hablar y actuar que el hablar no sea una molestia para la gente que nos escucha sino la oportunidad de llegarle a esa persona ¿por qué? porque primero tiene una sonrisa característica de la alegría que está por dentro la sonrisa tiene que ser algo que está sucediendo dentro la sonrisa los ojos brillantes tiene que ser que el alma porque las ventanas del alma son los ojos una persona que uno le mira los ojos y esos ojos hay como se llama como alegres esos ojos brillantes esos ojos uy Dios mío esa persona tiene comunicación con el espíritu santo y su alma va a entender por qué la virgen decía mi alma alaba al señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha hecho cosas grandes en mí porque lo podía decir la virgen maría sobre su su experiencia íntima porque precisamente había dejado actuar al espíritu santo así mis hermanos mis amigos los que están en radio sintonizando a radio natividad la necesidad que tenemos de nosotros tener poder de convocatoria en nuestra familia oiga poder de convocatoria en quién en nuestra familia y entonces cómo es así explíqueme ese poder de convocatoria en nuestra familia es difícil porque bueno en nuestra casa es más difícil llevarla el mensaje pero creo que con el testimonio podemos tener aquel y con el espíritu santo que vaya de nuestro lado podemos tener aquel poder de convocatoria de invitación de algo que sea con amor invitar a la otra persona con amor y ser testimonio también para esa persona porque nos es difícil llevar porque es difícil llevar a nuestra familia a los pies del señor ¿por qué? porque resulta que nosotros ellos conocen nuestro pecado nosotros hemos tenido mal testimonio delante de nuestra familia entonces caramba eso nos nos hace nos hace mucho daño pero nosotros vamos a hacer de aquí en adelante de aquí en este momento de este programa vamos a estar unidos a esa experiencia de pedir la manifestación del espíritu santo de estar en comunión con el espíritu santo para que nosotros podamos ser intercesores por esa gran obra que vamos a tener aquí en Radio Natividad esta experiencia esta experiencia no se puede perder la gran oportunidad de nosotros tener poder de convocatoria para decir vamos a la noche de luz porque no se trata de que usted le hable a gente que otra gente el poder de convocatoria en su familia en sus seres queridos en las personas que vamos a la noche de luz tenga un motivo muy bonito y una una experiencia hermosa a ver repitan conmigo los que van a invitar a su familia para la noche de luz repitan conmigo y usted también mi amor si quieres recoger miel si quieres recoger miel no le de punta pie a la colmena no le de punta pie a la colmena entiende Méndez o le explico Federico ah si puede entender si así es yo creo que tenemos que buscar las palabras y poder invitar con como lo decíamos con amor y con miel de una manera dulce a la otra persona porque sabemos que el señor también nos invita de esa forma y si nosotros hemos orado para hablarle a nuestra familia yo estoy seguro que el poder de convocatoria es tremendo tienes un vas a sorprenderse de las personas que usted de su familia va a traer aquí a la noche de luz y así sucesivamente cuantas actividades todo lo que está surgiendo en este momento en la diócesis del Táchira de San Cristóbal cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado ha sucedido aquí en este momento así que nos alegramos muchísimo de saber que podemos tener la alegría de de del señor que le que mensaje le deja a usted a la señora una señora que está en Brasil que va mañana a estar con nosotros aquí dudo hablando que lo quiero mucho a los dos a mi papá y a mi mamá me hacen mucha falta y bueno contenta de que estén participando del programa y siempre bueno estoy atenta allí para para escucharlos aleluya mañana no así es ajá entonces vaya la invitación para que mañana también volvamos a estar a esta misma hora como siempre como es que se llama este programa que no me acuerdo fiesta en el cielo y la fiesta sigue porque es muchas las personas que por culpa nuestra van a ir al cielo y sobre todo bendito sea Dios el día que nació radio natividad porque a través de radio natividad cuántos mensajes han llegado y cuántas personas se fueron con el mensaje de salvación y de esperanza de saber que ir al cielo no cuesta mucho imagínese usted lo que le costó al ladrón ese sinvergüenza que estaba al lado del señor y qué pasó así es el ladrón que lo juzgó que le dijo que por qué no te salvas a ti mismo ese no pudo ir no ese no se perdió la oportunidad perdió la oportunidad se puso a desafiar al señor sálvese usted y salvenos a nosotros de aquí y bueno toda la desafiante y todo lo que la mente le decía en ese momento porque de la abundancia del corazón habla la boca era la lógica la lógica de él pero no había ninguna acción allí del Espíritu Santo porque estaba hablando de forma muy humana y cuando oyó la exclamación del señor cuando dijo padre si es como es padre perdónalos perdónalos porque no saben lo que hacen ahí había un dolor en el corazón del otro ladrón y pudo ese ladrón yo sé que el Espíritu Santo tuvo que actuar ahí para decir acuérdate de mí cuando estés en el paraíso y la promesa inmediata hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hoy mismo estarás conmigo en el paraíso así que usted está escuchando este mensaje ayude al Espíritu Santo para que no lo contriste no contriste que de su boca no salgan palabras vulgares hay gente que se le facilita decir muchas cosas vulgares en la conversación y esas palabras vulgares contristan al Espíritu Santo y no hay manifestación del Espíritu Santo entonces no puede entender no puede comprender porque se entiende y se comprende a través de esa manifestación sobrenatural que empieza la revelación Dios mío y vemos nosotros la esperanza de que un día podemos decir en ese canto que dice calles de oro mar de cristal por esas calles yo he de caminar así que no perdamos la oportunidad de ir al cielo no la perdamos por favor y oremos al Espíritu Santo para que nos siga revelando cosas que nadie había pensado ni siquiera oído ni siquiera pensado yo no sé si tiene ahí el eslogan ese que tenemos cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera pensado Dios mío Señor que lo decimos con toda la alegría de saber lo que el Señor hace a través de una experiencia como esta hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera pensado entonces nos vamos ay aleluya pase adelante Monseñor Dios mío Señor gracias Padre del Cielo por este momento que nos permite escuchar a Monseñor y alegrarnos de los que su oración ha sido contestada porque el Monseñor es gozando de salud vamos a seguir orando para que el Señor le siga dando la salud y la alegría de decirnos un mensaje como este que vamos a escuchar Espíritu Santo bendito sea Dios gracias Señor por este momento bendito y alabado seas nos alegramos Espíritu Santo de lo que tú haces a través de el Obispo Monseñor Mario Moronta gracias Señor muchas gracias gloria a Dios gloria a Dios alabado sea el Señor Espíritu Santo tranquilo que ajá una de las cosas que deberíamos retomar es algo que la Conferencia Episcopal Venezolana hacia los años 70 propuso como un plan nacional y que dio un gran resultado una campaña para decir que la familia es lo primero y principal para nosotros desde la perspectiva humana y religiosa porque es iglesia doméstica pero también como perspectiva meramente humana para los hombres y mujeres que no son de la iglesia pero que son hombres de buena hombres y mujeres de buena voluntad es lo primero y principal es la base la célula de la sociedad lamentablemente hoy como también sucedió en el pasado existen perversiones desde el principio por el pecado se dieron perversiones que descalificaban al ser humano descalificaban a la familia o que introducían modos que no son los propios de vivir el matrimonio y la familia tenemos Sodoma Gomorra Abel y otros tantos pero ahorita tenemos con la excusa de un nuevo orden mundial que es manipulado por quienes se creen dueños del mundo se ha ido introduciendo una ideología de género que no es aceptable y una descalificación de la familia Dios cuando creó al ser humano lo creó a su imagen y semejanza y los creó hombre y mujer y los creó destinados precisamente para vivir en familia ahora con miles de excusas con perversiones con el revivo respeto que me merece a quienes así lo piensan con perversiones se piensa proponer o se está proponiendo incluso hay países donde eso se realiza unos mal llamados matrimonios o uniones conyugales entre hombre y hombre mujer y mujer lo cual va en contra del designio de Dios en contra de la voluntad de Dios y eso influye también en la familia que incluso en algunos proyectos de leyes de nuestros países en América Latina ya comienza a hablarse no de célula básica de la sociedad sino como de un acuerdo una especie de sociedad o de común acuerdo entre varios no necesariamente hombres y mujeres por separado o padres y madres con sus hijos sino de otro tipo para crear perversiones o distorsiones de lo que es la familia por eso nosotros tenemos con valentía tenemos que hacer con valentía con decisión con fe firme la defensa de la familia y del matrimonio que para nosotros es lo primero y principal porque además de recordarnos que es la imagen de la unión entre Dios y la humanidad entre Cristo y la iglesia es el instrumento que Él ha dado para que quienes nazcan de esa familia y esposo y esposa sigan caminando en el camino de la perfección al encuentro definitivo con el Señor en la plenitud de la salvación bendito bendito sea Dios por Monseñor Mario Moronta que nos aclara realmente lo que está sucediendo en esta experiencia que el mundo quiere el mundo acuérdense que el amo de este mundo es el que quiere como dice confundirnos por eso necesitamos realmente tener que conozca la verdad y la verdad los hará libres por eso necesitamos ese poder de convocatoria para que nuestra familia tenga el mensaje de Dios y esa facilidad de poder entender muchas cosas que antes no la podíamos entender pero que ahora la podemos entender porque sabemos que el Espíritu Santo viene a darnos el auxilio para ser instrumentos de bendición en nuestra familia nos vamos entonces bendito sea Dios se despidió ya mi nieta gracias a todos por su sintonía que tengan una buena semana y bueno nos vemos el sábado aquí en la noche de luz ay 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 gloria a Dios oiga usted tiene una invitadita es así que va a venir a estar en esa noche de luz que viene de Brasil si una amiga de Brasil de la comunidad misión mensaje de paz viene a visitarnos y bueno estamos muy contentos por su llegada y vamos a intentar traerla a la noche de luz para que viva esa experiencia de fe con nosotros amén gloria a Dios bueno ya se despidió entonces bueno yo también me despido hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra en el cielo y yo aquí precisamente glorificando al Señor Abraham muchas gracias Dios les bendiga Dios les siga bendiciendo Raquel adiós bueno Dios les bendiga y les guarde ahora ahora